Si queréis tener vuestras mejores fotos de recuerdo, podéis entrar en esta página, ¿no? Súper bonito. No puedo olvidar tus besos mamados y la forma en que tú y yo nos devoramos esa noche en mi cuarto como loca en la calle y yo bebiendo como loco cerveza con Llegaron a cerrar y 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